¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches de Lima! ¡Buenas noches de Lima! ¡Me sueltan el cable maestro por favor! ¡Gracias! ¿Dónde están los cintas de hoy en esta América? ¡Yo tengo regalitos! ¡A ver! ¡Los cintas una bulla! ¡Caramba! ¡Un poquito más me sueltan por favor! ¡Cierro Rincón! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Para toda la gente que nos acompaña en ese día de fiesta un día para compartir con todos los papitos, con todos los papás ¡Hoy tenemos regalitos! Este regalito que por supuesto ustedes lo van a disfrutar junto con todos los papás ¿Dónde están los papás? ¡Las manos arriba! ¡Vamos a alegrar a todos los papás! ¿Dónde están los papás? ¡Y empezamos con los regalos! ¿Por dónde? ¡Empezamos con la gente más alegre! ¡Yo quiero empezar con la gente más alegre! ¡¿Dónde está la mancha más alegre?! ¡Caramba! ¡Un poquito más! ¡Que lo jalamos! ¡Y la mancha más alegre! ¡Se lleva su regalo! ¡Y empezamos por aquí! ¡¿Por dónde?! ¡Por ese ladito! ¡¿Adónde?! ¡Allá! ¡Por aquí! ¡Gracias! ¡Por donde nos vamos! ¡Por ese ladito! ¡Allá! ¡Lo agarramos! ¡Por cariño! ¡Por odio! ¡Por odio! ¡Por ese lado! ¡Oye! ¡Por ese ladito! ¡Yo voy a regalar por ese ladito! ¡Nos vamos por ese lado con todos los papás! ¡Tenemos el mercedazo! ¡¿Dónde están los papás?! ¡Otro papá! ¡¿Dónde está el papá?! ¡Adiós el papá! ¡Uno me agarramos con todos los papás! ¡En este es su día! ¡Un día tan especial! ¡Para ellos! ¡Y nosotros compartimos junto con todos los papitos! ¡Que por supuesto hoy vinieron con toda la familia! ¡¿Dónde están los hijos que vinieron con su papá?! ¡¿Cuántos hijos vinieron con el papá?! ¡A ver! ¡¿Dónde están los hijos?! ¡No digo nada! ¡Por ahí! ¡Yo voy a regalar a todos los...! ¡A ver maestro! ¿Dónde está por aquí? ¡El otro! ¡Por aquí! ¡El último! ¡Lo agarramos al fondo! ¡Para toda la gente en el fondo! ¿Si o no? ¡Y este último se va al fondo! ¡Y se va ahí! ¡Con cariño! ¿Qué tal? ¡Estamos regalones! ¡Hoy estamos regalando con todos los hinchas de Águilas de América! ¡Hoy queremos dejar un bonito recuerdo para todos los hinchas! ¡Y en especial para todos los papás! ¡Regalos que hemos traído! ¡Para toda esa gente maravillosa que comparte el cariño del padre! ¡Y por supuesto! ¡Hoy vamos a regalar a una mujer que suba al escenario! ¡Una hija! ¡Que suba al escenario para llevar su regalito a papá! ¡Una hija que suba al escenario! ¡A la cuenta de uno! ¡Sí! ¡Déjala pasar! ¡Que lo deje pasar a la señorita! ¡Caramba! ¡Una hija para corriendo! ¡Corre mi vida! ¡Corre! ¡Con cuidado! ¡Caramba! ¡Déjale pasar! ¡Déjale pasar! ¡Déjale pasar! ¡Déjale pasar! ¡Déjale pasar también! ¡Dóxica! ¡Suba! ¡Suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que pase por ahí! ¡Pasa! ¡Que pase! ¡Ven a pasar a hijo! ¡Una hija feliz! ¡Ven por ese ladito mi vida! ¡Ven por acá mi amor! ¡Ven! ¿Dónde está mi vida? ¡Oye caramba! ¡Mira que belleza de mujer que tengo en mano! ¡Mi vida! ¿Cuál es tu nombre mi amor? ¡Nancy! ¿Dónde está tu papá? ¡Ahorita va a llegar con toda la mancha! ¡Es de la marra! ¡La gente de la marra! ¡La manos arriba! ¡Caramba! ¡Va a llegar la gente de González! Bueno te voy a dejar un poquito de bonito si no le entregas a tu papá yo voy a tu casa ¡Te agarro! ¡Que cochina! ¡Que déjate de esto! ¡Ven y hace el favor! ¡Mi amor! ¡Gracias! ¿Para quiénes quieres saludar? ¡Para toda la marra City! ¡Para todos los papitos papitos! ¡Para Cusco, Puno, Julián! ¡Aguila! ¡Águilas de América! ¡Aguila dos vueltas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡La otra chica que estenga! ¡Ven, mi vida! ¡Ven, vuestra ladito, mi amor! ¡Para la gente de Julián, de mi tierra! ¡La gente de la región puro! ¡Bienvenido! ¡Toda la gente de la región puro! ¡Caramba! ¡Mira cómo viene el veneando! ¡Dónde están los papacitos! ¡Están bien los papacitos! ¡Los papacitos son silbidos! ¡Una vueltita, mi amor! ¡A ver! ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Todos los papás comieron! ¡Que tal de negra! ¿Cómo teníamos mi vida? ¡Sarita! ¡Qué bonito nos regalamos! ¿Dónde está el papá de Sarita? ¡Suegros! 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 ¡Te estoy mandando un regalito, papá Julio! ¡Te estoy mandando un regalito! ¡Mi amor! ¡No lo pruebas a tapar! ¡Ahorita abajo! ¡Y te pongo a tus chelas! ¡Cantas, Salito! ¡Mierda mucho! ¡Para toda esa gente venida! ¡Suegros! ¡Seguimos con los regalitos! ¡Seguimos con un papá que suba! ¡Un papá que suba al escenario! ¡Un papá que suba al escenario! ¡Un papá, pero bien pendiente, que suba al escenario! ¡Los papás son bien! ¡Están bien tibios! ¡Están sanos todavía! ¿Sí o no? ¿Dónde están los papás que están con la cerveza? ¿Y dónde están los papás con la cerveza? ¡Ay, ya está el papá! ¡Ay, ya está! ¡Los papás con la cerveza! ¡Yo quiero ver a todos los papás con la cerveza! ¡Ay, ya no hay cerveza! ¡Salud! ¿Dónde está el papá que tiene una caja? ¡El papá que tenga una caja! ¿Dónde está el papá? ¡Vente, vente, vente con tu caja! ¡Mentira, vente con la cara! ¡Venga, ahorita abajo! ¡Otro papá! ¡Otro papá que tenga dos cajas! ¡Dos cajas! ¡Tenemos otro papá que tenga dos cajas! ¡Claro! ¿Hay o no hay? ¡No! ¡Te he dicho que compre! ¡Le hice el otro programa! ¡Ya está bonitos! ¡Está bonitos! ¡Está bonitos! ¡Está bonitos! ¡Claro que sí! ¡Bueno, hay mujeres que hoy van a hacer favor a los varones! ¡A que sean papás! ¡Yo no! ¡Yo quiero agarrar a las chicas solterando las manos arriba! ¡Adentro! ¡Hoy día la chica ha prohibido decir no! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Porque ese día el padre, no! ¡Por supuesto! ¡Ellas tienen que decir sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tan solo que se relajen nada más! ¡Relájense! ¡Pónganse cómodas para disfrutar! ¡Porque los varones disfruten también el cariño! ¡Las manos arriba de las mujeres! ¡Yo quiero agarrar esta mancha de todas las mujeres solteras! ¡Sol... ¡Mi vida! ¡Mami! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, señora! ¡Por favor! ¡Ven, señora! ¡Gracias! ¡Hagan las mujeres solteras las manos arriba! ¡Las soñadas son gritos! ¡Yo quiero agarrar a los indias de Águilas de América! ¿Dónde están los indias de Águilas de América? ¡Claro por un poquito más fuerte lo hacemos! ¡Los indias de Águilas de América! ¡Regalamos a los indias! ¿Por dónde están los indias? ¡Los manos arriba! ¿Dónde están los indias? ¡Por ahí! ¡Son por ahí! ¡Ese es otro regalito con ese amarito! ¡Yo voy a regalar por ese regalo! ¡Hagan las mujeres! ¡No necesitan los salueros! ¡Hagan las mujeres tremendo salueros! ¡Los vamos por ahí! ¡Al fondo! ¡Yo quiero regalar! ¡Al fondo no ha regalado nada! ¡Al medio! ¡Empezamos por el medio! ¡Maestro! ¡Llévate ese regalito! ¡Al medio! ¡Dónde está la gente en medio! ¡Se va por el medio y se va por ahí! ¡Otro regalado! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ese regalito cariño! ¡Oye papá! ¡Mucho cariño! ¡Gracias! ¡Saludos especiales! ¡Para toda la gente que se vino de los diferentes distritos, provincias, departamentos! ¡Para toda esa gente de Juliaca! ¡Para toda la gente de Puno, Cusco! ¡Para la gente del centro! ¡Para todos nuestros grandes amigos que hoy nos acompañan disfrutando! ¡Y la buena compañía! ¡De ese ser maravilloso que es el Padre! ¡Felicidades a todos los que tienen a su lado a su Padre! ¡Y los que están arriba! ¡También que derraman muchas bendiciones sobre todos los hijos! ¡Felicidades entonces a todos los grandes amigos! ¡Seguimos con el organo! ¡Vamos a seguir! ¡Está bonito maestro, señores! ¡Está bonito Mochito! ¡Está bonito maestro! ¡Está bonito maestro! ¡Estamos con los últimos retojes! ¡Y empezamos a cantar a todas las malpensadas! ¡Cuántas malpensadas estaremos esta noche! ¡La malpensada, manos arriba! ¡Para todas esas malpensadas! ¡Y cuantos varones! ¡Como mujeres dicen que el mundo da vueltas! ¡Si o no! ¡En esta vida todo se para! ¡Tobreíto se para! ¡Vamos a cantar junto con ustedes! ¡Toma las canciones que les hemos traído! ¡Canciones que por supuesto les traen maravillosos recuerdos! ¡Canciones que todavía permanecen! ¡Disfrutan en sus corazones! ¡Hoy lo cantamos junto con la gente! ¡Lo cantamos junto con la gente del fondo! ¡Vamos a cantar junto con esa gente maravillosa del fondo! ¡Que comparten esta bonita alegría! ¡Una fiesta para todos nosotros! ¡Una fiesta! ¡Unidos! ¡Compartimos esta bonita fiesta! ¡Esta reunión maravillosa! ¡Que vamos a compartir con todos los caballeros! ¡Con todos los papás y con todos los hijos! ¡Y este es el último regalo! ¡Lo regalamos! ¡A la gente más alegre! ¡Lo regalo con la mancha más alegre! ¡La chica que quiero ser mamá esta noche! ¡Así dice Darlene! ¡Claro que sí! ¡La primera chica que quiero ser mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Esta noche! ¡Así! ¡Bueno! Maestro, no te olvides del sonido más! ¡El sonido más! ¡El sonido más! ¡Con mucho marido por supuesto! ¡Un sonido espectacular! ¡Que por supuesto es otra diferencia! ¡Y nosotros vamos a disfrutar junto con toda la gente! ¡Ese sonido maravilloso! ¡Un sonido que por supuesto lo compartimos juntos con la gente! ¡Las mujeres! ¡Las manos arriba y se va este último regalo! ¡Para el fondo! ¡Para donde se va! ¡Van estén ahí! ¡Mi vida! ¡Ven, mi amor! ¡Este rato me están levantando ahí! ¡Con mucho cariño para todas esas chicas guapísimas! ¡Todas son mujeres! ¡Todas son mujeres! ¡Todas son mujeres! ¡Hoy tenemos maravillosas y espectaculares mujeres que nos acompañan! ¡Y por supuesto todititas, todititas con el papá! ¡Más mujeres que hombres! ¡Claro que sí tenemos mamá! ¡Claro que sí! ¡Y por supuesto, mi amor! ¡Dime mi vida! ¡A para ella! ¡A para ella! ¡Ya te lo hago a ti! ¡A para ella! ¡A de Chilca! ¡La gente de Chilca! ¡Bienvenido! ¡¿De dónde viene mi vida? ¡De su casa! ¡Qué bonito caramba! ¡Para toda esa gente que viene de su casa! ¡Para esa gente que viene! ¡Malavita Sanz! ¡Con mucho cariño! ¡Con los hermanos de Radio Unión! ¡Que por supuesto estamos con los mejores de la gente de Radio Unión! ¡Bienvenido con la gente de Radio Unión! ¡Salud! ¡Con todos los papás que estamos las hermanas festejando! ¡Ya! ¡Haciendo de verdad el homenaje al Día del Padre! ¡Haciendo esta serenata maravillosa por el Día del Padre! ¡Y compartiendo la alegría de todos los grandes amigos que nos acompañan! ¡Los preparativos ya casi finales! ¡Para iniciar a disfrutar de ese maravilloso sonido! ¡Para disfrutar de la buena compañía de sus amigos en los circunstancias de América! ¡Y para disfrutar el buen cariño de todos los papitos que hoy se han reunido! ¡Para disfrutar junto con los hijos! ¡Junto con los amigos! ¡Con toda esa gente que les quiere mucho! ¡Y la gente que llega! ¡Bienvenido! ¡A la gente que les sigue saliendo! ¡Decirle bienvenido! ¡Y nosotros vamos a regalar para la gente adelante! ¡Para la gente adelante! ¡Sí mi vida! ¡Por ese ladito! ¡Por otro! ¡Por ese ladito! ¡Por ese ladito! ¡Te voy a regalar por ese ladito! ¡Qué bonita gente de Caramba! ¡Qué bonito! ¡Por ahí! ¡Qué bonito! ¡Para la gente adelante! ¡Por aquí! ¡Por가요haha! ¡Qué bonito! Estar a punto de presentar un sueño estrés Él no esperaba más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Y hay un carajo que te ha separado Y hay un carajo que te ha abandonado Seguramente no te han comprendido Que tus cabrillos no te han sobrado Seguramente no te han comprendido Que tus cabrillos no te han sobrado Y hay un carajo que te ha abandonado Que tus cabrillos no te han sobrado Que tus cabrillos no te han sobrado Y hay un carajo que te ha abandonado Que tus cabrillos no te han sobrado Que tus cabrillos no te han sobrado Que tus cabrillos no te han sobrado Lo llevamos, lo llevamos, lo llevamos ¡Oh, oh, oh, oh! Lo entidamos, lo que aceptaramos Y a mi año contamos, el día al normal Seguramente, lo tengo perdido De tus cabrillos, lo apresolamos Seguramente, lo tengo perdido De tus cabrillos, lo que soporta ¡Y ahora vamos a rir! De una pena, de una pena, de una pena, de una verdad De ese fuerte, dale, pero ni un asmanalto Lo que hay en ese hecho, y no va a recordar ¡Y a mi año contamos, el día al final! De una pena, de una pena, de una pena Que has acordado Tengo venido llorando Vos están deslizadas Quieres no la voy a ir ¡Y ahora vamos a rir! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! De una pena, de una pena, de una pena, de una pena, de una pena De ese policía en alto De lo que hay en ese marco Lo que hay en ese hecho, y no va a recordar Déjame, llame, 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 llame de gallo Ya se la acordara, de como he llegado Pues darte cuenta que el mundo da ¡Bien, go, go! ¡Buenos amigos, acá B.R.S.O.B.O.S-T.E. ¡Bien, go! ¡Suscríbete! 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 Sabes que te quiero mucho, yo te quiero Sabes que tú no te vas de estar dando un beso Que dará tu desconfianza Y la mano arriba, con la mano arriba Y la mano arriba, con la mano arriba Y la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¿Dónde está la mancha más alegre? Quiero ver la mancha más alegre Y la mancha más alegre, con la palma hacia arriba La mancha más alegre, con la palma hacia arriba Pero que suene la palma, no se escucha la palma A ver la palma arriba No se escucha la palma Y la mancha más alegre, una bulla La mancha más alegre, una bulla Para afuera, no sale nada Para todos esos chicos guapísimos, vamos a cantar esta canción Que por supuesto, lo van a recordar Tenemos que decir que esta canción es acá De su entorno, la gente que les ha compadre Vamos a hacer una voz Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Y si te decía que no la convenía Y que un día, ella se marcharía Y si te decía que no la convenía Y que un día, ella no me tendría 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 ¡Eso lo que dice! Si me parecía que yo no la tenía Y que tenía que la niña marcharía Pero es mi amor Si me parecía que yo no la tenía Y que tenía que la niña me llame de la vida Oye mi amor, que maldición Oye mi amor Si me parecía que yo no la tenía Y que tenía que la niña me llame de la vida Oye mi amor, que maldición Y que tenía que la niña me llame de la vida Y que tenía que la niña me llame de la vida Hoy que mi novia se marchó 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 Y hoy que mi novia se marchó Yo no soy esa basura ¿Cómo harás? ¿Y de qué quieres con tus amigos? Ya no soy, se ven con piezas, tan grave es decir, o como caña llorar Jamás llegaste a mi lado, me he perdonado Yo no soy esa basura, que cuando te da la gana, cuando te da la gana, te voy a dar tu casa Sí, con tu voz, con tu pecho, que se adorre así, que te pido Y de la vida y de la ciudad, de loco, ya se me he hecho, ya se me he insultado ¡Oh, oh, oh! La vida para la vida, la verdadera sonrisa Como a tu vida, tus ojos juntos se han convertido Y yo también te llenaba, y también te llenando a las Y no te llenaba, y no te llenaba Y no te llenaba, y no te llenaba Yo no soy esa basura Como amas, y te quejas con todo el mundo Yo no soy como tú piensas, tantas veces o como Y no te llenaba, y no te llenaba, y no te llenaba Y no te llenaba, y no te llenaba, y no te llenaba Y no te llenaba, y no te llenaba, y no te llenaba Y no te llenaba, y no te llenaba, y no te llenaba Y no te llenaba, y no te llenaba, y no te llenaba No te llenaba, y no te llenaba César es el día del padre, no es el día del marido. Claro, pero también son... Han sido. Son dos cosas diferentes. Claro, sí, pero no lo sabes. Bueno, ahora sí vamos a ver a ver quiénes quieren bailar esa diada. Y vamos a decirle mil gracias a Manuel Gano, sermosos en sus manos. Por haber rotado la oportunidad. Gracias. Aquí en ese evento. ¡Rabio! ¡Modere que se siente! ¡La mano! ¡La mano se arriba, la mano se arriba! ¡Vamos! 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 Esta canción les avance Este ritmo lo va a ver a todos ustedes. Vamos a bailar. ¡Ritmo de fiesta! ¡Ritmo de catarabal! ¡Ritmo de patados! ¡Ritmo de catarabal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si no me quieres, si no me quieres, para la realidad de Iberia, como dijo Kalski, a lo que sí, la realidad de Iberia. Para la vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. ¿Dónde está la asociación de Iberia? ¡Gracias! ¡Gracias!